Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos aquí probando el juego El supuesto juego más difícil del mundo Para celular Lo encontré la otra vez que estaba buscando juegos Que jugar en la Google Play o Play Store Siempre me confunde con el nombre Y pues vamos a jugarlo, antes de empezar les recuerdo Que Subí un video para que si tienen alguna pregunta Que hacerme, me la pueden Hacer en los comentarios y luego haré un video Respondido a sus preguntas Ahí está en una ventanita Arriba del video, un botoncito No se como se llame, bueno ahí está para que lo vean Igual en la descripción lo voy a dejar Y pues vamos a comenzar Ahí spam, ahí spam A ver, continuar, continuar No me importa, vamos a jugar Oh ya se yo que no ha estado la música Espérame Como me muevo Ok, muevo moviendo la pantalla O sea, toco la pantalla y se mueve este Super fluido, ok A ver cuanto aguantamos No creo que duele mucho el video así que A ver que tanto Por ejemplo en 10 minutos A ver que tan lejos llegamos O no sé A ver Que va Bien Fácil Ay Ya perdí No está tan complicado Hay que agarrarle la onda al juego A ver Así Ay Dios mío soy tan manco en este juego ¿Qué pasa? Es que está difícil de agarrar No Así Ah Ya Ya me lo había pasado Qué menso A ver Ah Ahí va ¿Qué son? Es un virus que no me deja jugar bien A ver Así Y luego cuando venga Así Ya Ahí está Nivel 1 pasa Siguiente nivel Ahí me dicen las muertes que llevo Esperen Déjenme agarrar bien un celular Porque si no Me canso Ahí está Y estoy tratando de no cubrir la bocina Ay A ver Así Por abajo Hay un punto amarillo ahí Lo tengo que agarrar Ay No puede ser A ver otra vez Despacito Despacito Ahí va Ahí sí Ya Ya le hice Ya le hice Despacito Yeah Ahí está Nivel 3 Que esto no es nada Mira me muero A ver Tengo que ir despacito Por aquí Y Dámela Ahí está Bien Este estuvo fácil A ver Tengo que agarrar esto Ay Se me suelta el dedo No Lo malo es que se me queda pegado el mendigo dedo en Ahí No A ver ¿Qué es esto? A ver Pásale rápido Luego puedo pasar súper Rápido Checkpoint Ok Rápido Rápido Ay Bueno sí Checkpoint Así Vamos Ay Ya le ha pasado Qué injusticia A ver Ahí está Wow Qué rápido Ay Qué es esto A ver Ahí voy Así 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 Creo que me queda Trabal el dedo No El dedo de manteca Me dicen Que era Qué A ver Ay Tengo que agarrar dos bolitas amarillas A ver Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Despacito Despacito Ahí está Este es el que no es Checkpoint No es la meta Así que Ay Sí Sabía que era la meta No agarras el Checkpoint El El de este Alejandro El de abajo Porque Si lo agarro Me devuelve hasta allá Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va No me voy a estar mediado de aquí Vamos Ah No Me está fastidiando el audífono Pero está chido la música otra vez Vamos 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 Ahí está No Se me queda pegado el dedo Ah Ah Por aquí No fue que nada Ah Vamos 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 Ah Que me quiero parar en un lado Pero no hay A ver Voy a intentar pararme en medio de esas dos Ah sí Ay Casi 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 Es que entre más juegas más se te queda pegado el mendigo dedo Ya vengo a la mitad No hay mitad No hay mitad Limpio la pantalla porque luego queda topeado Cambio de mano Cambio de mano Está peor esta Luego no veo porque es la izquierda A ver A ver Izquierda Mano izquierda Mano izquierda No me falles Ahí va Despacito Tenemos todo el tiempo del mundo Vamos Ahí está Sí Ya era nivel 6 No manches No manches Ah Dios A ver Me parece más fácil Me parece Ay 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 Ya no vuelvo a decir que parece más fácil Ahí está Ah Me dan ganas de dejar el celular en el suelo Ahí está Es que después no veo No tan difícil Ahí está Ah A ver Es que no veo Pues el mendigo De mi propio dedo me tapa Así Así Ya Despacito Despacito Ahí está Ahí vamos Poquito a poquito Ahí está Vamos a llegar al 10 Mínimo al 10 Por favor Mínimo al 10 ¿Qué es esto? Luego hay una que sube súper rápida Así Ay la que Ay perdón Por eso Yo no digo Cacerías Ah Que soy el mejor ¿Qué hago? Pero te cojo Ay Así Así No Ah Qué menso Ay Así Ahí va Ahí va No No Ay Cuidado Yay Bien Dos más Vamos por el 10 Eso no está tan difícil A ver ¿Qué tengo que agarrar? La amarilla Por acá Esta está fácil Ay Nomás digo eso y me muero Déjenme agarrar bien el celular Hay dos caminos Por abajo y por arriba Voy por arriba Así Ay Llegamos a la mitad Perfecto Mira fácil No hay problema A ver Por acá Ay Ya había llegado a la mitad Qué trampas Vamos Mitad Ay ¿Qué? ¿Y la mitad? ¿No cuenta la mitad? Ok Ah Ah Perfecto Por aquí Bien Bien Ok Ya Vamos Ahí está Perfecto 10 Si este lo paso rápido Hago otro Si este lo paso rápido hago otro A ver Vamos Vámonos Ay Se fue rápido Es que no veo Mi dedo me tapa Voy a jugar con la izquierda Así Así Ay No hay punto Para descanso O sea Hay que pasarlo A la primera Y tengo que pasarlo Con la izquierda Porque no veo Ahí va Oh Me choco En el último Ay Hay que ser muy rápido En este Me están fastidiando ¿Verdad? Ay Es que me lo había pasado Oh Ay Quien se que apreté Pero Es que no puedo Este es imposible Hay que tener reflejos OP Así Ahora Tengo que bajar así Y luego De aquí ya me voy para abajo Cuando se vaya el último para acá Pero es que se vaya el último para allá Y vuelvo a bajar esta cosa No sé por qué Está muy pegado Tengo que se ver si como el vivo Oh Cuando se vaya para acá Ah No puedo descansar Quiero que se ve todo seguido No entiendo cómo pasa esto Muy bien En serio No entiendo que se vaya el último para acá No entiendo que se vaya el último para acá No entiendo que se vaya el último para acá Yo lo voy a dejar Porque no puedo No puedo Lo admito No pude Completar este juego al 10 O sea Llevo 200 muertes Y es que no se me ocurre Como pasar Si no Nada Llego hasta aquí Hasta esta parte de abajo Y hasta ahí No puedo pasar Yo pensaba A lo mejor paso rápido así Y luego Fufufufu Pero no Es que está muy difícil No puedo moverme de aquí Bien Y hasta aquí Vamos a dejar este video Nos pasamos 9 No estuvo tan mal Pero bueno Ahí tengo otros juegos Otro juego que se une De juegos difíciles A lo mejor yo ahorita lo juego Y para subirlo Algún día de la semana No sé Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!